Desde el Paseo de los Amigos cerramos el programa número 1059 de Simplemente Corrientes. No sin antes recordarle que como todos los 13, hoy sábado, rezamos por el eterno descanso del alma de Rosana Valeria. La misa será a las 20 horas en la Parroquia San Juan Bautista. Será presidida por el Padre Goye como siempre. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y todas las oraciones por el eterno descanso de su alma. Hasta aquí llegamos. En 7 días nos vemos. Si así, Dios lo dispone. Gracias como siempre por acompañarnos.